Aplausos 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 Mi corazón hecha un canción, te traje este merenguito para darte mi corazón Que quisqueya es que yo vengo, pues quisqueya no yo soy Te lo firmo con el tamborón, con la huida y el acordeo Te traje este merenguito para darte mi corazón Bailamos todos los anuncios de radio y televisión De la tierra de Juan Vizcarra, el manguer y el ricosazo Te traje este merenguito para darte mi corazón Te le hemos dado por pila y te debo el corazón Por eso cuando yo sonrío en los dientes me brilla el sol Te traje este merenguito para darte mi corazón Bailamos la manchina y la sacamos el morro Quiero de grandes peloteros y a ni que que ya no hay son Te traje este merenguito para darte mi corazón Ahora yo me despido, te debo este merenguito Cuando vengas a mi quisqueya, tú sabrás lo que es vivir Por amor, por amor, por amor Ahora yo me despido, te debo este merenguito para darte mi corazón Aplausos 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 Aplausos